Yo soy Raúl Fernández Moglia, tengo 72 años, estoy casado con María del Carmen López, que acá todo el mundo la conoce por Marita. Yo me eduqué con los salesianos en el Colegio Maturana, y claro, toda la vida con los salesianos tenés la impronta esa, ¿no? Yo tuve bastantes trabajos, fui empleado, también fui patrón, pero yo siempre sentía que me faltaba algo, que yo veía que me estaba yendo bien, y yo digo, bueno, pero me está yendo bien, pero es para mí, no tengo nada para ofrecerle a nadie. Y ahí empezó todo un cuestionamiento, un poco ya grande, con el padre Cacho, que también fue salesiano, y ahí estuve trabajando un tiempo con él, acompañándolo. Y yo le comentaba, le digo, ¿sabes qué? Yo siento que el señor me pide algo y no me doy cuenta qué, no puedo saberlo. Y le comentaba el comentario que me había hecho Marita, porque ahí ya estábamos casados. Pero si vos querés ser sacerdote, yo me voy. Para mí no es un fracaso, con total ingenuidad y frescura, ¿no? Yo estaba todas las tardes con Cacho, y una tarde me dijo, te voy a decir una cosa, el tema tuyo está por el lado del diaconado permanente. ¿El qué? Para ser diácono yo creo que tenemos que, y tenés que ser muy sencillo, muy cercano con la gente, participar de su vida. Por ejemplo, nosotros hicimos la opción de venirnos para acá, la Parroquia Inmaculada de Concepción, del Rincón del Cerro. Vivimos lo mismo, con las mismas dificultades. Es disponer de más tiempo para la gente. Tenemos que hacer un equilibrio bastante complicado para ir llevando todo de tal forma que esté de acuerdo con lo que el señor pide, ¿no? El trabajo, la familia y la parroquia. Si soy diácono es porque mi esposa aceptó, y ella va caminando junto conmigo, y hasta ahora yo no me arrepiento de lo que estoy haciendo. La Parroquia Inmaculada de Concepción